Muy buenos días Héctor Diego, mitad de semana, qué gusto poder saludarte y a las personas que nos sintonizan. Nos vamos rápidamente a la imagen de satélite, las condiciones relevantes aún en dominio extenso de altas presiones que no permite grandes cambios en cuestiones atmosféricas para el territorio mexicano. Sin embargo, lo relevante sucede en cuanto a la llegada de un frente frío el día de mañana. Por la tarde o noche se estará reflejando primero el ingreso a viento del norte que desarrolla tolvaneras, además de que estará presente soplando fuerte y arrachado esta condición. Posteriormente influye sobre las temperaturas y las estará moderando. Es de lo más relevante, el resto del país se mantiene con escasa nubosidad, con ausencia de áreas de precipitaciones. Si acaso de forma aislada podría estar surgiendo algo de precipitación de chubascos o tormentas eléctricas, pero hacia sectores de Tamaulipas de manera aislada ante la llegada y el paso de este frente frío que tiende a alejarse y después lograr que regresen las altas temperaturas. Ahora nos vamos hacia las condiciones de la Ciudad de México. Continúa el tiempo cálido esperado para este día. La máxima alcanza o sobrepasa los 30 grados centígrados, así que hay que tenerlo en cuenta. La mínima en 14, cielo soleado. Los próximos esperamos que se mantengan parecidos. Quizá algo de lluvia ocasional pueda surgir en el transcurso de este viernes. La temperatura se estará moderando, esto de 27 a 24, respectivamente, durante la tarde de viernes y sábado. En la ciudad de Monterrey, aún una jornada bastante calurosa. Se espera con máxima de 40, soleado, brumoso. Las temperaturas poco a poco irán cambiando. Mañana el tiempo cálido aún se alcanza antes de que el frente frío pueda estar apareciendo por la tarde o por la noche cuando comienza a soplar fuerte viento del norte. Valores que serán fríos o ligeramente fríos por la mañana del inicio de fin de semana. Las máximas templadas de 24 hasta los 25, ausencia de nubosidad. Lo relevante, la moderación de los valores. En la Pratapatía, 13,35, cielo soleado. No hay cambios próximos. Las temperaturas aún son cálidas y las mínimas son frescas, ligeras. Ahora nos vamos rápidamente hacia la parte de centro, occidente y sur mexicano. Las temperaturas llegan desde los 30 hasta los 35 esta misma tarde. Morelia, Cuerrabaca, Querétaro, Tlaxcala, Acapulco y Huatulco. Excelente tiempo para esta mitad de semana. Además, en la Ribera Nayarit, máxima alrededor de los 30, cielo soleado, mínimas templadas. Y los próximos días bastante agradables. Ahora nos vamos hacia las condiciones del área de León. Sobrepasando los 30 grados esta tarde el termómetro, esperamos un cielo mayormente soleado. Aún no hay cambios para lo que resta de la semana. Se mantiene bastante estable. Puebla, 9,29, cielo soleado. Podría comenzar a surgir la posibilidad de lluvia ocasional con algo de incremento de nubosidad durante la jornada del viernes. 6,27, el área de Toluca, cielo soleado. La tendencia de precipitación también puede surgir hacia el inicio de este fin de semana. Condiciones en Pachuca, 9,27, cielo soleado. Las temperaturas de cálidas ligeras hacia un ambiente templado. Lluvia de forma ocasional con nubosidad medio variable. En Houston, máxima en 30, 30 en Corpus, 40 en Laredo, 42 en Ciudad Victoria, 34 para Tampico. Parte norte y altiplano con una condición de intenso calor. Temperaturas de 42 en Monclova, 38 en Piedras Negras, 36 en Saltillo, 30 a 29 en Zacatecas, Durango y Aguascalientes, 34 en el área de Chihuahua. Con viento principalmente hacia Chihuahua, Ciudad Juárez y zonas aledañas. Hasta aquí el reporte del pronóstico que es en Milenio Televisión.